En 2015 se conmemora el cuarto centenario de la segunda parte de... Multitud de actos tendrán cabida este año en la región para celebrar como se merece esta gran efeméride. Además de dar a conocer al mundo entero los escenarios del Quijote, se pretende fomentar el hábito por la lectura. Por eso la Biblioteca de Castilla-La Mancha tendrá un lugar destacado, sin ir más lejos, el Día del Libro. Ya se dio el pistoletazo de salida el pasado viernes con un concierto de Ainhoa Arteta en el Teatro Quijano de Ciudad Real. Pero la vista la tenemos puesta en todo lo que vendrá a partir de ahora. Fitur será un escenario clave para exponer nuestra riqueza quijotesca. Después llegarán exposiciones como la España de los Austrias en el Museo de Santa Cruz de Toledo. No faltarán las representaciones teatrales con la obra en un lugar del Quijote de la compañía Ron Lala. Y hasta el deporte ha incluido el nombre del ingenioso Hidalgo en competiciones como la Copa de España de Fútbol Sala o la prueba del Campeonato del Mundo de Motocross. También habrá puntos fuertes musicales, como el concierto conmemoración Quixote de Pablo Alborán y Alejandro Sanz en Albacete, la actuación de José Mercé, óperas, serenatas, danza, ballet... Y por si todo esto fuera poco, los encuentros académicos, un espacio de videomapping, encuentros literarios, concursos de micro relatos, el Festival de Teatro Clásico de Almagro y la creación de una aplicación informática sobre la inmortal obra de Cervantes completarán el mapa de actos conmemorativos de esta famosa publicación cervantina.